Bueno, dentro de los programas también impulsados por la Presidenta Bachelet y por el Ministerio de Salud y que coordina nuestro servicio que es la Seremia de Salud, tenemos que es la prevención del SIDA. El VIH-SIDA es una enfermedad que ha matado 40 millones de personas, 70 millones de enfermas. Tenemos una cultura sexual que tenemos que ir mejorando. Estamos hablando de los jóvenes, de sexualidad saludable, de sexualidad responsable, donde no solamente el embarazo juvenil es lo que nos preocupa. También nos preocupa la enfermedad de transmisión sexual y entre ellos el SIDA. Por lo tanto, hoy día este tema cultural es un tema que tenemos que abordarlo con sus nombres, con sus nombres claros, sexualidad saludable para los jóvenes, sexualidad saludable para los adultos, sexualidad saludable para los adultos mayores. El SIDA es una enfermedad que afecta a toda la población, jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres de los distintos estados sociales, de las distintas identidades de género, de las distintas identidades sexuales. Por lo tanto, en esta enfermedad el cuidado, la prevención, la responsabilidad es lo más importante. En eso estamos nosotros, campaña de prevención, siempre prevención.